¡Soy Javier Sánchez y tengo una pregunta que hacerte! ¿Acaso un hombre no tiene derecho al sudor de sus propios likes? No, dice el hombre de Google, pertenece a las miniaturas. ¡No, dice el hombre de YouTube, pertenece a los creadores! ¡No, dice el hombre de Twitter, pertenece a los memes! ¡Yo rechacé esas respuestas! En vez de eso, elegí algo distinto. Elegí lo imposible. Elegí... 30 detalles alucinantes de Bioshock. Dale a like y suscríbete a nuestro canal, ¿quieres? El primer detalle es bastante difícil de averiguar. ¿Sabías que es posible matar a la doctora Tenenbaum durante su primera aparición? Si cogemos la granada del Splicer Nitro con el plásmido de telequinesis, y en lugar de usarlo para avanzar vamos donde cosechamos nuestra primera Little Sister. Al comenzar la cinemática, la granada saldrá disparada hacia la Little Sister. Al explotar, eliminaremos al Splicer y haremos saltar el glitch, que hace que la doctora quede congelada en el balcón. Es entonces cuando podremos aprovechar para dispararla, pudiendo matarla y coger su cadáver con el plásmido de telequinesis. Aunque... Aparecerá identificada como Splicer Matón, y no como la doctora Tenenbaum. Atlas nos miente para que podamos encontrar a su mujer e hijo, Patrick y Moira. Podemos descubrir su engaño mucho antes si nos fijamos en uno de los carteles de Ford Frolic. Patrick y Moira es una obra de teatro sobre una pareja fallecida, escrita y dirigida por Sander Cohen. Las pertenencias de los pasajeros del accidente aéreo al comienzo del juego, continúan hundiéndose de forma indefinida en las profundidades del océano. El bolso con el collar que vemos en la cinemática cuando recuperamos la conciencia, en el agua activa la misma animación una y otra vez, cada vez que nos acercamos a él. Aunque lo más curioso de todo, es que en este escenario solo existe un único pez navegando estas frías aguas. El único testigo de nuestra llegada a Rapture. ¿Sabías que las máquinas expendedoras de Circus of Values cuentan con la voz de Ken Levin, el creador y director de Bioshock e Infinite? La cara de nuestro personaje es todo un misterio. Una foto en la cartera, recuerdos que se desvanecen... Sin embargo, ¿sabías que existen varias fotos en el juego con su cara? Cuando entramos en una de las habitaciones del Dr. Su Chong, en la pared de las fotos y los artículos, una de las fotos no es otra que un retrato de Jack, el protagonista del juego. No solo eso, sino que además sobre la mesa hay repartidas más fotos nuestras, de una casa y la misma foto que teníamos en la cartera, demostrando así que estábamos siendo constantemente vigilados. La razón por la cual podemos ver los fantasmas de muchas personas ya fallecidas es porque el Adam va transmitiéndose de una persona a otra cuando son asesinadas. Tras la caída de la ciudad, esto cada vez era más común, por lo que esas visiones que tenemos son tan solo las alteraciones de nuestro propio Adam, evocando recuerdos del ADN de usuarios anteriores con ese mismo Adam. Motivo de más para empezar a comprender por qué la gente está tan loca aquí abajo. Rapture permanece imponente erigiéndose sobre el fondo marino. De hecho, algunos de sus edificios son tan grandes y están hechos a tal escala que ni siquiera podemos llegar a ver su cúspide. Cuando abrimos nuestra cartera en la cinemática inicial podemos ver que hay una pequeña tarjeta. Es casi imposible darse cuenta, pero si prestamos atención, dicha tarjeta es de Irrational Games, la compañía que desarrolló la saga Bioshock, además de System Shock, que inspiró fuertemente esta saga. ¿De dónde diablos viene la parte trasera de nuestro avión cuando se estrella contra el pasillo? La lógica nos dice que simplemente se ha hundido tras el accidente, pero lo cierto es que tan solo permanece, escondida, en un edificio cercano. Su trayectoria ya está programada y en cuanto entramos al pasillo, comienza a avanzar hacia el mismo. Lo más curioso de todo es que en Bioshock 2 podemos encontrar la misma cola del avión en el lecho marino, notablemente más envejecida y con el logo de la misma compañía aérea, Apollo Airways. Hay un trozo de queso junto a una serie de balazos bastante aleatorios en el suelo, que es uno de los pocos easter eggs que existen en el juego, y que homenajean a Pac-Man, el famoso juego de 1980. Durante la secuencia en la que supuestamente vamos a encontrarnos con Atlas y su familia, desde el panel de control podemos verle. De hecho, desde la distancia parece él, pero en realidad se trata de un splitzer matón disfrazado, y que participa en este montaje de Fontaine. Y por supuesto que en la batisfera no hay nadie. Sander Cohen es uno de los personajes más extravagantes del juego. Su fuerte inspiración y talento artístico lo alejan de cualquier posible interés en querer simplemente matarnos. De hecho, está inspirado en el artista Salvador Dalí. Existen dos opciones, matarlo en Forth Rolick cuando completa su obra maestra, o no. Si le perdonamos, al llegar a su piso más adelante en el juego, encontraremos a dos splitzers completamente inofensivos bailando. Sin embargo, Cohen nos advierte que no los matemos. Podemos irnos y dejarles bailando, o matarles directamente. Aunque si encogemos la caja de munición que hay bajo el gramófono, éste caerá al suelo. Al interrumpir la música, los splitzers se volverán agresivos, y no tendremos más remedio que matarles. Al hacerlo, aparecerá Cohen, completamente furioso, y dispuesto a acabar con nosotros. Si salimos victoriosos de ésta, podremos acceder a su cuarto, un lugar que desde luego os aconsejamos visitar. Si alguna vez te has preguntado a dónde van las Little Sisters cuando se introducen por los agujeros de la pared, tenemos la respuesta. La respuesta es... a ningún sitio. Simplemente desaparecen, y el tubo apenas tiene longitud o profundidad alguna. Tom Bird es una de las criaturas más aterradoras y fascinantes de Pio Shock Infinite. ¿Pero sabías que se pueden escuchar sus gritos durante Pio Shock 1? Durante el concierto de Fitzpatrick, el pianista de Ford Frolic al que debemos matar, podemos escuchar a Tom Bird en la distancia. El juego original nunca podemos llegar a ver a la doctora Tenenbaum con la suficiente claridad. De hecho, el juego no deja de poner barreras que nos lo impiden. Pero si logramos modificar la cámara del juego, su aspecto es más bien el de una Splicer, aunque quizás sea resultado del desgaste de la vida en Rapture. En el primer Pio Shock hay una frase que se repite también en Infinite y también al comienzo del juego. Es la frase que dice la Splicer Araña de Pio Shock 1. El primer Big Daddy que vemos y que aparece arreglando el túnel que conecta dos edificios, en realidad ni siquiera está sujetando algo con sus manos, con lo que arreglar las fisuras provocadas por la presión de agua. Las estatuas que realiza Sander Cohen son en realidad cuerpos cubiertos de yeso. Algunos están muertos y otros viven aún, pero cuando les disparamos, sangran. No existe un modelo renderizado del protagonista, tan solo de sus brazos y un pequeño círculo cuando apuntamos al ponernos el traje de Big Daddy en un determinado punto del juego para simular la escafandra. En el nivel de la guarida de los contrabandistas encontraremos decenas de cajas de alcohol, pero también crucifijos, biblias y ornamentos religiosos, dado que en Rapture no estaba permitido creer en dioses y era algo que en ocasiones se pagaba con la muerte. En el refugio de la doctora Tenenbaum algunas Little Sisters aparecen leyendo libros. Curiosamente estos libros se encuentran en francés y lo que es más curioso todavía es que se tratan de reglas de conducta de una hermandad desconocida, con afirmaciones como las veces que hay que rezar al día o el rito de la comunión. El diseño de los Big Daddies está inspirado directamente en los primeros trajes de buceo de la historia, desde 1800 hasta los diseños más extravagantes de los albores del submarinismo. En Bioshock solo existen dos modelos de Big Daddies, el Pouncer y el Rossi, aunque durante el desarrollo del juego se descartó un tercero llamado Slow Pro. Este era un Big Daddy más lento, pero con un cañón armado en su hombro y una enorme potencia de daño con el mismo. No es posible entrar en la sala del proyector de Sander Cohen hasta completar su obra maestra. De hecho, el mismo se encuentra adentro haciendo poses y es su sombra la que vemos en todo momento. Además, en el proyector encontraremos también el logo de Irrational Games. Muchos plásmidos fueron eliminados durante el desarrollo del juego, pero el más curioso de ellos es el plásmido del teletransporte. Este fue eliminado de Bioshock 1 debido a que desencadenaba decenas de bugs y rompía el juego, aunque los Splicers Houdini lo usan. En Bioshock 2 hay un pequeño guiño a este plásmido que nunca llegamos a usar. Aparece en un recipiente de colores y siempre que lo queremos coger desaparece. Los Splicers tienen influencias algo oscuras, ya que su aspecto no solo está basado en delincuentes estadounidenses de los años 40, sino que además sus rostros son influencia directa de todos aquellos heridos que en la Primera Guerra Mundial quedaron deformados y trataron de ser reconstruidos con cirugía facial. Bioshock iba a tener lugar originalmente en el espacio, luego iba a ser una isla desierta y finalmente una base científica submarina, aunque de todo eso solo quedó la idea de un lugar bajo el mar. El código 0451 es uno de los primeros códigos que encontramos en el juego, pero lo curioso de esto es que este mismo código aparece en muchos otros juegos como Deus Ex, Dishonored o Prey. Antes de las Little Sisters se barajaron otros recolectores de Adam como ratones e incluso perros en silla de ruedas. Hay un bug que nadie había descubierto en 10 años, en la segunda mitad de Festus, cuando nos encontramos con Andrew Ryan, usamos incinerar hasta quedarnos con un punto de vida. Antes de la cinemática usamos incinerar justo en el punto en que salta la misma y caminamos a través del fuego. Esto provocará que la cinemática empiece mientras morimos y al resucitar apareceremos en una vita cámara fuera del mapa del juego con un mensaje. Si puedes leer esto, es que Paul Helkis no hizo su trabajo, con amor, Klein. Una broma que pasó desapercibida durante 10 años y que podéis encontrar en todas las versiones del juego. Y hasta aquí el vídeo de hoy, no olvidéis dejar un buen like, activar la campanita de notificaciones y suscribiros para más vídeos así, ¿quieres? Os recordamos que en nuestro canal podéis encontrar más contenido sobre la actualidad y el mundo de los videojuegos y también una playlist con los anteriores capítulos de esta serie. No olvidéis comentar, ya que el juego más votado en los comentarios será el siguiente para otro capítulo más de esta serie de 30 detalles alucinantes. ¡Gracias!